En el sótano, les trajeron unas sillas donde se sentó Nicolás junto a su hijo y su esposa. Después de una espera interminable, entró un escuadrón de ejecución de la policía secreta y Yurovsky leyó en voz alta lo siguiente. Nicolás Romanov, en vista del hecho de que tus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarte. Nicolás, confundido y sin entender lo que pasaba, preguntó, ¿qué? ¿qué? Y sin piedad alguna, todos los hombres abrieron fuego sobre la familia Romanov. La vida de Alejandra Romanov estuvo marcada por la tragedia y el amor, y su eventual matrimonio con Nicolás, quien se convertiría en el zar Nicolás II de Rusia, la llevaría a un destino aún más trágico. Su historia es un relato de amor, pérdida y destino, que la convirtió en una figura icónica de la historia europea. ¿Te gustaría saber cómo fue el triste y cruel final de la nieta favorita de la reina Victoria? Antes de comenzar, no olviden suscribirse para que no se pierdan ni un solo video. Alejandra Romanov, las historias de Jazmín Para entender un poco de dónde viene Alejandra Romanov, es necesario adentrarse en su árbol genealógico. La reina Victoria del Reino Unido, una de las figuras más icónicas de la historia británica, se casó con el príncipe Alberto de Sajoniaco Burgo, y juntos formaron una familia de gran importancia histórica. De su unión nacieron nueve hijos, entre ellos la princesa Alicia, quien posteriormente se casó con Luis IV de Gese de Armistad. De este matrimonio nació Alejandra Romanov, conocida en ese momento como la princesa Alicia de Gese. El nacimiento de Alejandra tuvo lugar el 6 de junio de 1872 en Darmstadt, Alemania, y fue bautizada con el nombre de sus tías y su madre, Victoria Alicia Elena Luisa Beatriz, aunque su familia la llamaba cariñosamente Alex. La educación de Alex estuvo marcada por los valores victorianos, que enfatizaban la sencillez, el amor al trabajo, la importancia de la familia y una estricta moralidad. Sin embargo, la vida de Alex estuvo marcada por tragedias desde temprana edad. La muerte de su hermano Federico a causa de la hemofilia, una enfermedad heredada de su madre, fue el primer golpe devastador para la familia. La madre de Alex nunca se recuperó de esta pérdida y la sombra de la tragedia continuaría persiguiendo a la familia. A los 6 años, Alex y su familia se vieron afectados por una epidemia de difteria, que se cobró la vida de su madre y su hermana María. Este suceso marcó profundamente a Alex, quien rara vez volvió a mostrar signos de alegría tras la tragedia. La reina Victoria, su abuela, se convirtió en una figura materna para Alex y sus hermanos. Asegurándose de que recibieran una educación completa, que incluía danza, canto, historia, geografía y literatura, tanto de Alemania como del Reino Unido. Los veranos de Alex los pasaba en el Reino Unido, donde tenía la oportunidad de pasar tiempo con su abuela y su familia inglesa, lo que influiría en su carácter y educación. A los 12 años, Alex viajó a San Petersburgo para la boda de su hermana Ella con el gran duque Sergio, hermano menor del zar Alejandro III de Rusia. Fue en este viaje donde Alex conoció a Nicolás, hijo del zar, quien quedaría impresionado por la tímida Alex, aunque su relación no comenzaría sino hasta cinco años después. En 1889, Alex regresó a San Petersburgo, donde se reencontró con Nicolás, quien ya no era un joven sino un hombre atractivo de 21 años. Durante este viaje, Alex y Nicolás tuvieron la oportunidad de conocerse y enamorarse. A su regreso a Alemania, la pareja comenzó a intercambiar una gran cantidad de cartas, evidenciando el profundo amor que sentían el uno por el otro. La vida de Alex en Alemania no estaba yendo bien, ya que tuvo que enfrentarse a otra pérdida que la dejó devastada, la muerte de su padre, a quien tanto había querido. La reina Victoria estaba muy preocupada por ella, así que la invitó a pasar una temporada a su lado. La reina deseaba proteger a su nieta favorita, y se le ocurrió casarla con su nieto, el príncipe Alberto Víctor, hijo mayor de su hijo Alberto Eduardo, y Alejandra de Dinamarca, quienes en ese tiempo eran los príncipes de Gales. Alberto Víctor era el segundo en la línea de sucesión, y la reina Victoria deseaba que Alex se convirtiera algún día en la reina consorte del Reino Unido. Lo que no sabía su abuela era que Alex ya se encontraba enamorada de Nicolás, el zarevich de Rusia. Por este motivo, Alex rechazó la propuesta de su abuela y le dijo que ella se casaría solo por amor. Por otro lado, los padres de Nicolás deseaban que él se casara y comenzaron a buscarle posibles candidatas. Afortunadamente para él, no se concretó ningún acuerdo matrimonial. Antes de que sus padres le presentaran otra posible esposa, el zarevich les comunicó su deseo de casarse con Alex de Gese. Les habló del amor que sentía por ella desde hacía años y los amenazó con convertirse en monjes y no le permitían casarse con Alex. Los zares de Rusia consideraban a Alex una histérica desequilibrada, fría y altanera, y pensaban que no tenía el carácter para convertirse en la futura zarina de Rusia. María Fyodorovna, la madre de Nicolás, tenía que Alex fuera portadora del gen de la hemofilia que la reina Victoria les había heredado a algunos miembros de su familia. Se negó rotundamente a esta unión a pesar de las amenazas de su hijo. Las cosas cambiaron cuando el zar Alejandro III enfermó y le dio permiso a su hijo para comprometerse con Alex, ya que antes de morir quería asegurar la sucesión de los Romanov. Nicolás se encontraba realmente feliz, aunque existía un gran problema. La pareja profesaba diferentes religiones. Alex practicaba la religión luterana y Nicolás la religión ortodoxa rusa. Alex no estaba dispuesta a renunciar a su religión, así que con todo el dolor de su corazón rechazó la propuesta matrimonial de Nicolás. Finalmente fue su hermana Ella la que la convenció, ya que ella había pasado exactamente por la misma situación cuando se casó con el tío de Nicolás. Ella le hizo ver a Alex que ella podía profesar la religión ortodoxa sin renunciar a sus creencias religiosas. Cuando Nicolás le propuso por segunda vez matrimonio a Alex, ella aceptó, debido a la gravedad del zar Alejandro III y presintió su muerte. Nicolás le pidió a su prometida que viajara a San Petersburgo para que su padre les diera la bendición para casarse. Diez días después, el primero de noviembre de 1894, a la edad de 49 años, el zar murió. Nicolás estaba desconsolado por la muerte de su padre. Sabía que no estaba preparado para gobernar uno de los imperios más poderosos del mundo. Su padre nunca le había tenido la confianza suficiente para enseñarle todo lo que debía saber un zar. Alex no ignoraba la falta de carácter de su esposo y sabía que carecía de la firmeza necesaria para gobernar el imperio ruso. Después de la muerte de su suegro, Alex fue confirmada en la iglesia ortodoxa rusa y adoptó el nombre de Alejandra Fyodorovna. La pareja deseaba una boda discreta, pero los tíos de Nicolás que tenían demasiada influencia sobre él, le aconsejaron que debía celebrar con todo el esplendor que el nuevo zar de Rusia se merecía. La situación era muy extraña para todos. Del funeral de Alejandro III pasaron a la boda de los nuevos ares. El pueblo ruso pensaba que esto era un mal augurio para ellos. Incluso llegaron a decir que Alejandra había llegado con un ataúd tras de ella, lo que presagiaba muchas desgracias. Los recién casados se fueron a vivir con María Fyodorovna en el palacio de Anishkov. Nicolás no deseaba dejar sola a su madre, aunque por supuesto esto no fue buena idea, pues María seguía sin aceptar a Alejandra como la esposa de su hijo. Además, María no estaba dispuesta a renunciar a su papel de primera dama. En los actos reales y bailes, era ella la que entraba del brazo de su hijo Nicolás, y Alejandra tenía que entrar detrás de ellos. María era muy querida por los rusos. A pesar de ser una extranjera, se adaptó muy bien a la cultura rusa y supo desempeñar su papel de Sarina muy bien. No estaba dispuesta a mostrarle el camino fácil a Alejandra, e incluso se negó a entregarle las joyas reales. Alejandra decidió que no usaría ni una sola joya en los actos oficiales como protesta contra su suegra. Y María no tuvo más remedio que entregarle las joyas reales a la nueva Sarina. Un año y medio después de la boda de Alejandra y Nicolás, fueron coronados como los nuevos ares en la Catedral de la Dormición en el Kremlin. Esta fue la última coronación durante el Imperio Ruso, y este día sería recordado por el inicio de las tragedias que marcarían el final de la dinastía Romanov. 500.000 rusos habían llegado para asistir a la coronación, y además de ver a los ares, tenían la esperanza de comer y beber gratis, como se les había prometido. Nadie esperaba que llegara tanta gente al evento, y comenzó a correr el rumor de que la comida se estaba acabando. La multitud que tenía hambre corrió desesperada tratando de llegar al frente. La policía no logró detener a todas esas personas, y entre los empujones, miles de personas fueron pisoteadas hasta la muerte en el campo de Kodinka. Alejandra y su esposo estaban horrorizados con la noticia, y decidieron cancelar el baile que se celebraría esa noche en su honor, un baile organizado por el embajador francés. Sin embargo, los tíos de Nicolás lo convencieron de no hacerlo, pues el embajador podría tomarlo como un desaire, y ellos necesitaban la amistad de Francia. Muy a su pesar, los ares acudieron al baile, y Alejandra llegó con los ojos rojos de tanto llorar. No podía ocultar su malestar. No era fácil para ella disfrutar de las fiestas mientras tantas personas lloraban la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, como parte de su deber como sarina, tuvo que asistir y tratar de mantener las apariencias. Pero la tragedia no terminó con el baile. Al día siguiente, los ares tuvieron que enfrentarse a la dura realidad de visitar las familias de las personas fallecidas y pagar por sus ataúdes. Fue un gesto noble, pero para muchos fue el comienzo de un reinado marcado por la infelicidad y el sufrimiento. La sombra de la tragedia se cernía sobre Nicolás y Alejandra, y la gente comenzó a temer por lo que les depararía el futuro. Para Alejandra, los primeros años en Rusia fueron extremadamente difíciles. La barrera del idioma fue un obstáculo insuperable, ya que ella no hablaba ruso ni francés, los idiomas oficiales en la corte. A pesar de su fluidez en inglés y alemán, estos idiomas no le sirvieron de mucho en su nuevo entorno. Su timidez y su naturaleza introvertida la hacían parecer arrogante y fría ante los extraños, lo que dificultaba aún más su adaptación a la vida en la corte rusa. Además, Alejandra era muy diferente a las harinas que la habían precedido. No disfrutaba de la vida pública y detestaba los bailes y los grandes eventos. Su aversión a la presencia de personas con mala reputación la llevó a prohibirles la entrada, incluso si eran miembros de la familia. Esta actitud la hizo ganarse el desprecio de las damas de la corte, quienes la tachaban de mojigata y la veían como una extranjera que imponía sus propias costumbres en Rusia. En sus primeros bailes, Alejandra se enfrentó a situaciones incómodas, como el incidente con una joven que llevaba un escote pronunciado. Al reprenderla y decirle que en Alemania las damas no usaban ese tipo de escote, la joven le respondió desafiante que estaban en Rusia y se bajó aún más el escote. Este tipo de confrontaciones no hacían más que aumentar la impopularidad de Alejandra en su nuevo hogar. La reina Victoria estaba preocupada por su nieta y este fue el consejo que le escribió en una carta. He gobernado más de 50 años y, sin embargo, todos los días pienso en lo que debo hacer para retener y fortalecer el amor de mis súbditos. Es tu primer deber ganar su amor y respeto. Alejandra le respondió, Por suerte, la reina Victoria murió antes de ver el trágico final de su nieta favorita. El 15 de noviembre de 1895, Alejandra dio a luz a su hija mayor Olga. Muchos rusos y miembros de la familia imperial estaban decepcionados con el sexo de la niña, pero Nicolás y Alejandra estaban encantados con su hija y la adoraban. El 10 de junio de 1897, Alejandra dio a luz a su segunda hija, Tatiana. La incapacidad de Alejandra para tener un hijo la hizo aún más impopular entre los rusos. El 26 de junio de 1899, Alejandra dio a luz a su tercera hija, María. Los rusos vieron el nacimiento de una tercera hija como prueba de que Alejandra tenía mala suerte. El 18 de junio de 1901, Alejandra dio a luz a Anastasia. En 1904, Alejandra quedó embarazada. Había una gran expectativa por un varón. El 12 de agosto de 1904, Alejandra dio a luz por fin a un varón a quien llamaron Alexei. Alejandra adoraba a Alexei porque era su único hijo y el heredero del imperio ruso. Alexei era el centro de una familia unida, el centro de todas sus esperanzas y afectos. Sus hermanas lo adoraban. Era el orgullo y la alegría de sus padres. Lamentablemente, esta felicidad les duraría poco, pues después de su nacimiento, los médicos de la corte se dieron cuenta de que tenía hemofilia. Después de que le cortaron el cordón umbilical, su estómago sangró durante días y su sangre no se coaguló. Alejandra sintió una inmensa culpa por haberle transmitido la enfermedad a su hijo. Los miembros de la familia imperial culparon a Alejandra por contaminar a los Romanov con la enfermedad de su propia raza. Dado que la enfermedad incurable amenazaba al único hijo y heredero del emperador y la familia imperial, decidieron mantener su condición en secreto del pueblo ruso. Alejandra estaba desesperada porque quería que su hijo se curara y consultó a todos los médicos posibles, pero sin éxito alguno. Y es en ese momento cuando aparece en la vida de los Romanov, Grigori Rasputin, un campesino de Siberia que de repente se convirtió en una figura poderosa en la corte rusa. ¿Cómo es que logró eso? Pues resulta que Rasputin parecía tener una especie de poder curativo. Al menos eso creía la emperatriz Alejandra. Según ella, Rasputin había orado por la salud de su hijo y milagrosamente había mejorado. Así que, naturalmente, Alejandra llegó a creer que Rasputin era el único hombre que podía salvar la vida de su hijo. Pero aquí viene lo interesante. Resulta que Rasputin no era precisamente un santo. Había rumores de que se comportaba de manera inapropiada e incluso se jactaba de tener acceso sexual a la emperatriz. Sin embargo, Alejandra se negaba a creer estos chismes, diciendo que los santos siempre son calumniados. Pero lo más loco de todo es que cuando el hijo de Alejandra, Alexei, estuvo al borde de la muerte, ella recurrió a Rasputin para pedirle ayuda. Y para sorpresa de todos, el chico milagrosamente se recuperó. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? A partir de ese momento, Alejandra se volvió aún más dependiente de Rasputin. Y debido a la gran influencia que llegó a tener sobre la zarina, el 16 de diciembre de 1916, Rasputin fue asesinado por conspiradores de la Corte Real. Entre los conspiradores se encontraba el noble príncipe Félix Yusupov, que estaba casado con la sobrina de Nicolás II, la princesa Irina de Rusia. El pueblo ruso estaba pasando por una situación difícil en aquel entonces. La pobreza era cada vez más evidente y la gente empezaba a manifestarse en protesta. En el año 1905, alrededor de 200.000 trabajadores se reunieron frente al Palacio de Invierno para exigir mejores condiciones laborales al zar. Desafortunadamente, Nicolás no estaba presente en el Palacio en ese momento, pero su tío Vladimir dio la orden de abrir fuego contra la multitud. Como resultado, más de 1.000 manifestantes murieron, incluyendo mujeres y niños. Este trágico suceso se conoce como el Domingo Sangriento. Como era de esperar, el odio hacia la familia Romanov iba creciendo. El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo del fin para Alejandra y su familia. La situación en Rusia se volvió cada vez más complicada, no solo por el conflicto en sí, sino también por las raíces alemanas de Alejandra, lo que la hizo aún más odiada por el pueblo ruso. La escasez de alimentos, la influencia de Rasputin en la corte y el rechazo popular complicaron aún más la vida de la familia real. A pesar de todas las dificultades, el amor entre Alejandra y Nicolás se mantuvo fuerte. Durante los primeros meses de la guerra, Alejandra escribió más de 400 cartas a Nicolás, expresando su amor por él y dándole consejos sobre cómo manejar la situación con sus ministros. A pesar del rechazo del pueblo ruso, su amor resistió. Sin embargo, en 1917 la Revolución Rusa puso fin al reinado de Nicolás. La familia Romanov quedó prisionera en su propio palacio y Nicolás fue obligado a abdicar al trono. A partir de ese momento, su vida cambió drásticamente. Alejandra y su familia fueron trasladados a Ecaterimburgo el 30 de abril de 1918 y alojados en la Casa del Propósito Especial. Las condiciones de su arresto eran cada vez más precarias y su futuro se veía cada vez más sombrío. Fue el comienzo de un final trágico para la última familia real de Rusia. Los últimos meses de reclusión en la vida fue muy difícil para los Romanov. Se les prohibió hablar otros idiomas y su comida se redujo a té, pan negro y sopa con carne. Las monjas del monasterio les proporcionaban lo necesario como material para coser. La zarina se consolaba con morfina para su ciática, mientras que el zar leía el evangelio en voz alta. El bochorno del verano era insoportable con las ventanas cerradas y pintadas por fuera. Anastasia, la más joven, fue herida por un disparo de un guardia al asomarse por la ventana. Una vida muy diferente a la que estaban acostumbrados como zares. En la casa de los zares pasó algo que nadie esperaba. María, la hija de Alejandra, tuvo un romance con uno de los guardias. Este murió pudo haber sido la razón por la cual el régimen de inclusión se endureció y llegó al fusilamiento de la familia real. Todo sucedió en el desván de la casa donde María fue encontrada con Iván Skorodoyov, el joven guardia que le había llevado un pastel para celebrar su cumpleaños. Después de este incidente, se tomaron medidas más restrictivas y llegó un nuevo comandante llamado, Jakob Jurovsky, para mantener el orden. En esa casa del propósito especial, la situación era cada vez más tensa. La guerra civil en Siberia complicaba cualquier intento de regresar a Moscú y la familia Romanov estaba en peligro. Lenin había tomado la decisión de liquidarlos si la situación empeoraba, pero todo debía mantenerse en secreto para evitar problemas internacionales. Parecía que su familia y Rusia se habían olvidado de ellos y la incertidumbre reinaba en el aire. Era como si estuvieran atrapados en una burbuja, sin noticias del exterior ni de su propia familia. La situación era desesperada y la única opción era esperar y rezar para que todo saliera bien. La tragedia llegó en julio de 1918. El médico de la familia por órdenes de Jurovsky despertó a la familia y les pidió que se vistieran y que bajaran al sótano. Supuestamente serían trasladados a un lugar más seguro. Alejandra y su familia tenían la esperanza de que este fuera el final de su cautiverio. En el sótano, les trajeron unas sillas donde se sentó Nicolás junto a su hijo y su esposa. Después de una espera interminable, entró un escuadrón de ejecución de la policía secreta y Jurovsky leyó en voz alta lo siguiente. Nicolás Romanov, en vista del hecho de que tus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarte. Nicolás, confundido y sin entender lo que pasaba, preguntó, ¿Qué? ¿Qué? Y sin piedad alguna, todos los hombres abrieron fuego sobre la familia Romanov. Después de un intenso tiroteo, algunas de las hijas de los Urales lograron sobrevivir gracias a un inesperado método de protección. Habían cosido las joyas de la familia en su ropa interior, lo que las salvó de las balas. Sin embargo, fueron atacadas con bayonetas, y en tan solo 20 minutos, la vida de Alejandra Romanov y su familia llegó a su fin. Durante casi un siglo, el destino de la familia Romanov fue un misterio, hasta que el ADN del príncipe Felipe de Edimburgo confirmó la identidad de los cuerpos encontrados. Pero eso no es todo. La leyenda de Anastasia, la hija menor de los Ares, también surgió, y durante mucho tiempo se creyó que estaba viva. Si les interesa saber más sobre lo que sucedió después de esta tragedia, déjenme saber en los comentarios, y con gusto haré otro video al respecto. Sin duda, la historia de Alejandra Romanov es realmente impactante y merece ser contada. Espero que les haya gustado el video, y bueno, nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!